Me di cuenta que cuando más mierda me sentía Mejor escribía que podría dar más del cien Si algo me dolía y que el dolor no tiene que ser para siempre Si lo canalizas bien Me di cuenta que el dolor despierta tus sentidos Me di cuenta también que el sexto sentido se repite tres veces Despertaron a la bestia, triple seis También me di cuenta como todos caminan dormidos Como todavía tu vecino escucha Como te doy tus gemidos Rebotan en el vecindario Tres, tres, tres Es el triángulo que me navega Tres, tres, tres Es el número que domina mi conciencia y alma Seis, seis, seis De ese diablo pidiendo perdón Os creí, os creí superior El 999 inventado por Dios Me di cuenta que entre más Traumas y sufrimiento Mi mente despertaba más Creo que voy a colapsar Puedo dar más del 200, 300% de mi glándula piñal Mira, puedo comprimir mi voz Y luego soltarla en un bypass Es el tres Es el número que gobierna mi vida Por ver ¡Suscríbete al canal!